¡Suscríbete al canal! Estoy con el hype Vamos a ver, recordamos Las S no las voy a hacer Lo decidí, lo pensé ¿Sabes? Estaba el otro día ahí con la almohada dialogando Y no, no Muchas S, tío, que me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 S Eso ya... Más, más Eso va a quedar ahí No nos vamos a engañar Vamos a hacer operación Illapa, chavales Que yo creo que es la última Aunque me desconcierta lo de cachas De aquí al lado, ¿eh? No me desconcierta porque, no sé Y esta G también Que... Queda la G A ver Llama la atención completando Las acrobacias para ayudar al equipo Anda y que le den por el ojete Hombre, eso es Lo de las acrobacias Vamos con Bulldog para allá Venga, chavales A ver qué nos espera aquí, ¿eh? Ya deberíamos luchar contra... Contra el Espinosa, ¿no? Yo creo Así yo creo que avanzo más rápido Ufff Totalmente... Estaba en lo cierto Estaba en lo cierto, chavales Aquí hay cosas para reventar, ¿eh? ¡Bumba! ¡Cuidado! Dios, ahí rompí las piernas Rompí todo Si le das A esos... A esos tubos Hostia Hostia, que me quedé sin... Hemos perdido contacto con el enemigo Vamos a regrupar Me quedé sin munición, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver Y yo necesitaba un... Una caja de esas de armas Joder, no hay nada por aquí ¿O qué? Para, para, para Compi Zéibame eso Tiras al suelo Eso es Dios Eso ya está Miro, miro, miro Vamos a darle también a esas de ahí Eso es, eso es Va a ser una explosión conjunta, chaval Hostia, ¿y esto? Esto también, ¿eh? Esto Mira, mira, mira Aquellos dos ya reventaron, chavales Y esos grandes Que hay mucho que reventar, ¿eh? Dios bendito Allí no le llego Yo creo que aquel no le... Ah, sí, 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 le llego A ver, vamos a ayudar un poco a esto Eso Dios bendito del Carmen Dios, y queda ahí el... El fuego, chavales Dios, encima del helicóptero Lo va a reventar No se han encontrado enemigos Eso va a la mierda, ¿eh? Regresad a vuestros puestos El objetivo ha huido Yo creo que ese helicóptero revienta, chavales Estoy viendo Estoy viendo una cosa así Por el entreojo, chavales Que... Configurar entrega No Esto, coño RP tiene entrega Aquí mismo ya Me quedaba aquella antena No me agarco las balas Así que vamos a cogerle... Este tiene una escopeta, no me vale Este sí Cállame eso Ahí estás Calla un poco tú Ala Algo que objetar Ya está, bueno Vamos a coger esto, chavales ¿Y dónde va? Ahí No sé si le llegaré Vamos a mirar A ver Sí, sí, sí Parece que sí, ¿eh? ¡Bum! Ahora, ahora, ahora Yo creo que ahora, ¿eh, chavales? ¡Tasca! ¡Hostia! ¿Y con qué? Ojo que me mataron, ¿eh? Chavales, me mataron Y no sé ni quién, ni dónde Ni por qué, ¿eh? Pero y me ponen esta antena Aquí al lado Estación Atalaya 1 de 1 Completado Dios, ahí también Vale, venga, venga Mire, pero mire Venga, andando Fuera Es que la de Franco Mete lo más grande, chavales Dios De dos Tortazos Va todo al carajo, ¿eh? Vale, creo que ya reventé todo, ¿eh? No queda aquí nada más En Atalaya No se han encontrado enemigos Regresamos Mira, es que De un tortazo lo eliminas Posible actividad enemiga Investigando Vale Eh... Vale ¿Estáis preparados, chavales? Venga, vamos Espera, 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 espera ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ahí, hostia, ahí Y la última bala Pa' ese Y ahora empezamos Sin armas y sin nada, ¿eh? Sin armas Uf Bueno, venga Ya, cogeré alguna por ahí Vídeo Picos enormes de energía En las instalaciones Del proyecto Iapa No es buena señal Si está toda la tropa reunida Vuelto a la nave en Adreza ¿Qué? ¿Es broma? Una poco oportuna Quizá esté tramando algo de verdad Un lanzamiento Podría explicar Ese gran pico de energía ¿Lanzamiento de qué? Los datos recuperados Del núcleo del tornado Espinosa estaba desarrollando Otra arma móvil Más avanzada Está de muy lista ese Y esas cosas rojas Yo las reventé Todas las que salen ahí detrás ¿Eh? Objetivo Combinar la tecnología De los tres sitios Un arma que crea Cualquier tipo de tormenta Donde sea Es la forma final de Iapa Sea lo que sea Deberíamos pararlo Antes de que lo lancen Antes tenemos que encargarnos Del núcleo de ventiscas Que protege el proyecto Puuu Jeje ¿Cómo lo hacemos? Primero hay que quitarle Las armas esas tontos Que vamos sin arma Y después vamos hablando Y vamos viendo Con el tren ese ¿No o qué? Snow Stinger Ve al tren Llevarás el cazatormentas De la estación A la base del proyecto Iapa Chos Que él con aquella Bufana en la boca Buscarás el núcleo De ventiscas Con el equipo Cuando lo encuentres Me lo cargaré ¿Ya conduzco? No Vale Después de inutilizarlo A vos Sargento Dirige las fuerzas terrestres A por la torre ¡Luis! Cuenta conmigo Rico ¡Hombre! Luis Con toda la serie Apoyándote Chaval Me gusta el vídeo Por Luis Por supuesto Pues pilotarás El de control Si el Donner Está de vuelta Lleva a mira Un punto de observación Eso Haz algo Que llevas toda la serie Arrascando los huevos Tío A ver Es que Cuando invadamos la torre Hay que frustrar El lanzamiento Que el núcleo final No abandone la montaña No será fácil Suena todo muy complicado Ya Ya os digo yo que sí Easy Besaros Hombre Daros un chuchiño Ahí Mua No hay tutía Estes dos Fuera de cámaras Le deben trajinar bien Espinosa Es mío Joder Mira que cara de ira tiene Eso va a explotar todo Chavales Ahí está Espinosa Mira quién es Se me ha de tonto Todo Toda la isla es mía No, no, no Va toda la isla Chavales Habrá que matar a esa rubia Chavales Igual es un boss Solo importa el núcleo De tormentas Dalo todo O voy a verme Obligado A hacerlo Por las malas Yo le he reventado La cabeza ahí ¿Qué queréis que os diga? ¡Bum! Esto ya le tiene que tener tiña ¿Sabes? Bueno, chavales Venga A ver qué hay que hacer Venga Cargando, ¿eh? Los escudos antidisturbios De la mano negra Son a prueba de balas Para contrastarlos Deberás apuntar bien Cambiar de posición O provocar explosiones Mira, voy sin armas, ¿eh? No, yo mejor lo escoto Desde el avión Vale, chavales Sal de ahí Venga ¿Dónde va el tren? Yo soy rico Y voy en un avión Que tiene misiles No sé qué es esto Pero lo voy a reventar Vale, chavales Ya hay que hacer cosas ¿Dónde? Estoy muy ocupado Ojo, ¿eh? Me voy a tirar para abajo Chavales A ver, a ver, a ver Necesito el arma de ese De ese fulano Primero de todo Venga Zéibame eso Ya Eso es Ahora hablamos Uno por ahí Otro por ahí Hay mucha peña Hay mucha peña Venimos con la calma Y con la tranquilidad Reventando A todo el mundo Vale El chisme dijo Que estaba por aquí Recargamos Porque hay uno ahí Buah, son las movidas Estas, chavales Vale Ya les voy cogiendo El tranquillo Más o menos A este es colega Este es colega Vale Vamos para allá Vamos a ver Y aquí está el otro ¿No? Correcto Fuera Ahí va Matar a ese Para coger el arma Contra Bueno A ver ¿Qué pasó ahora? Ya activamos las movidas Ahora a continuar ¿No? Conduce el cazatormentas Uy, caja de armas Trae para aquí ¿Qué me dan? Automática Que la vamos a cambiar Por lanzacohetes Pero primero de todo El avión me cae mal ¡Fum! No Arma de rayos Ojo Que también me gusta Voy a coger la arma de rayos Chavales Y esta la voy a ceibar Por esta Por la automática PB No sé qué ¡Oh, rico! ¡Oh, rico! Como dijesen algo ¿Tú de qué vas? O algo así Mi madre Lo estaba deseando De verdad Vamos Mira, llevo ahí una antenita ¿Pero qué? Asientos con calefacción ¡Ay, qué mala! Asientos con calefacción Oh, ya la vamos a liar Ya me metieron un trajinazo De la hostia A ver, a ver si hace algo El pavo ese Porque Yo Yo me cuelo por aquí ¿Vale? Conducir este cacharro No es fácil ¿Eh, chavales? Os lo puedo asegurar El otro me es igual Que se queda ahí atrás Yo arranco Para el sitio Donde hay que ir Y fuera Mira, una tormenta de nieve Cuidado ¡Merda! ¡No, no, no! Dios Vaya cañonazo Le mandaron, chavales Yo, yo tiro para adelante No sé qué hay que hacer exactamente Pero Ya lo iremos viendo, ¿eh? Estas de las motos Ya van a volar ¡Pum! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! Pero No me jodáis, chavales Esto Esto no es así No me había caído Para nada Como pinzado el coche De esa forma Vaya, pince Mi madriña ¿A dónde me ponen? ¿A dónde me ponen? Porque esta gente, ¿sabes? Ah, me van a poner aquí Detrás de esos contenedores Dios, ese murió, ¿eh? Cuidado con los de las motos Que, ojo Vale, ¿qué hay que hacer? Vení por aquí, ¿no? ¡Hijo de puta! ¿Visteis cómo estaba esperando Que yo me colase Para avanzar con el coche? ¡Mira, mira, mira! Me bloquean, ¿eh? Estamos muy lejos Ahora, 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 ahora Aquí la tengo yo, chavales Mi oportunidad ¡Vamos! ¡Hala! Avanzamos Caen rayos Caen de todo, ¿eh? ¡Dios! Claro, yo tengo la Antena esa Que me protege De los rayitos, chavales Yo creo, ¿eh? ¡Vamos a mover los coches! ¿Qué te juegas? Ah, pues no Vale, el coche lo aparcó aquí Y no me lo robarán Cuesta mucho encontrar señales eléctricas Con esta tormenta Te mando lo que puedo Con eso me basta No, no, no Yo creo que no hay que salir de aquí, ¿eh? Destruye los generadores A ver Vamos en coche para allí, ¿eh? Vamos en coche para allí Creo que va a ser lo más sabio, ¿eh, chavales? Chos, bendito Que hay aquí de todo, ¿eh? Vamos a aparcar el coche aquí ¿Vale? ¿Dónde están los... ¿Pero quién es eso? Ese tonto Del cojón Sal de ahí, pesado Me muero, me muero Yo creo que me muero Me va a caer un lóstrigo de ese El uno está allí Y el otro por allá Vamos rápido Destruye los generadores Mucha peña aquí, ¿eh? ¡Ese es el cacharro, hombre! ¡Pesao! Dice que está por aquí el generador ese Esperemos que no sean como esos vídeos Que tengo que meter cortes De estar buscando cuatro horas El generador, ¿eh? ¿Será eso? ¿Será ese... Esto? ¡Merda! Tuvieron que lanzar la granada justo Bueno, muere, hombre Estás de banco unos trajes ahí Guapos, ¿eh? Ahora, ahora Es la mía ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Ah, mira dónde estaba, eh! ¡Qué cabrones! ¿Dónde las van a poner, eh? A ver ahora Cómo se abre esto Aquí ya tengo Una hora con este cacharro ¡Ya tengo una hora Pongo este cacharro, chavales! ¡Ah! ¡Es en el centro, eh! Vale uno menos Mirad donde lo pone Detrás de una puerta, eh ¡Qué perracos, eh! Estará por aquí, eh Está aquí, chavales Vamos allá Abre, abre la puerta Es en el centro Eso es Como me gusta Cuando las cosas salen bien ¿Sabes? Es decir, ¡guah, ya! Ya le atiné la primera Con el gancho Perfecto ¿Qué hay aquí? Voy a cambiarlo por este Porque básicamente Tiene más balas Entra en Illapa ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso, chavales? A ver Necesito altura ¡Cuidado! ¡Me ven un ¡Trueno! ¿Será con el coche? ¿O será a pie? No sé Vamos a pie Estoy dentro Me dicen que voy bien, eh ¡Hostia! ¡Qué duro! ¡Sola, virgen! ¡Qué duro son Esos cabrones, tío! Seguro que yo también Podría coger un Un traje invisible De esos, pero Seguro los marcadores Hasta el núcleo de Ventisca Yo no sé Si tendré que llevar el coche, chavales Me voy por el coche Porque es que ya estoy viendo Que voy a llegar allí Y me van a decir Pon el coche Y de no sé dónde Es que lo estoy viendo, macho Y si no, pues mira No pasa nada Lo había aparcado por aquí, ¿no? Yo creo que lo aparqué por aquí Míralo, ahí está ¿Quieres montar en el dichoso coche, macho? Por Dios, gracias Joder A ver, por aquí Merda, está cerrado Por aquí Nos veo un carajo, ¿eh? ¿Pero a quién se le ocurre Poner esto aquí, oh? Yo creo que maniobrando aquí Puedo pasar, ¿eh? Vale Molaba que pudieses Lanzar los rayos Que aspiras con la Con la antena, chaval Me pasé Es por ahí Darle al ratón Y mandar un par de rayitos Guapos, ¿sabes? Y se murió Y fue sin querer Igual con la misma Me revientan el cacharro Me cago en Dios Vale, vale, vale Tranquilidad ¿Dónde está el cacharro ese Que me está lanzando cosas Que no lo veo? No hay puertas No hay puertas sin manilla César Fuera Sí Busco cobertura Fuera A hackear las consolas Para desbloquear las puertas Vale Cuidado, cuidado ¿Dónde está ese cacharro, chaval? ¿Es este de aquí o qué? Es ese de ahí Hay otro más, ¿eh? Fuera, hombre Dios, qué duro era ese tipo Vamos a coger ese arma Me parece tocha La cambiamos por esta Me trae yo de la defender No está mal, no está mal Vamos a querer darle esto Desbloquea, no sé qué Me va a joder ese de detrás Verás, ¿eh? Abrir bien los ojos Y metían al lado Qué puto mongol Venga, ahora está ¿Y qué? Se abre esa puerta de ahí, ¿no? Supongo, ¿no? Sí Vamos en el coche, ¿eh, chavales? No quiero... ¿Dónde va el coche? ¿Dónde está el coche? Lo había aparcado por aquí, hombre Se lo llevaron Se me... Se me llevaron el coche, ¿eh? Pues no era de venir en coche Porque desapareció, literal Lo había aparcado por aquí Se lo llevaron el coche Sí, 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 sí No, pues para adelante Saca de ahí, oh Saca de ahí Vale Pero primero te voy a reventar la carita ¿Vale? Después ya te cubres Venga Andando Móntate en el ascensor Estos pasos son facilísimos, joder Móntate en el ascensor Usa la consola Mientras sea así Vaya Entre bambalinas Llega hasta el núcleo de Ventiscas Se viene, chavales Se viene esto, ¿eh? Llegué Mira He encontrado el núcleo de Ventiscas ¿Y ahora? Bien Hay que dar algún interruptor Tendrás que desactivar los cuatro estabilizadores del blindaje del núcleo Vamos, claro Vale Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y cuatro Destruye los estabilizadores Ah, esto es fácil y simple, joder Solo es disparar Vale, bien, bien Ese a tomar por viento Ese fuera Bueno, hombre Esto no tiene nada Fuera Esto ya está Eso ya está muy inestable Listo Mete el virus en el controlador central El núcleo se levantará en cuestión de segundos sin los estabilizadores Así que en cuanto lo enchufemos Es ahí arriba, chavales Vídeo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es tan fácil como esto Ya está Y me paso sin el juego No sé yo, ¿eh? Y quiero matar al espinosa ese, ¿eh? Que me estuvo dando por culo todo el juego, macho Ojo que se pone todo negro y rojo Sal de ahí, cagando hostias, chaval Sí, sí, sí Era búa esa Aún falta la torre grande Esa de ahí de al lado, ¿eh? El rico este es un puto fenómeno Cualquier hembra Se le caerían las bragas con este fulano, macho Se me caen hasta a mí Y no llevo, imaginaos ¡Uh! El caza guapo ahí, ¿eh? Aquí aún hay más chicha, seguro Hay que ir a esa torre Mira te la enfocan, ¿sabes? El ejército del caos no deja de presionar Pero no llegaremos a tiempo Para detener el lanzamiento ¡Uh, uh, uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué me va a hacer! ¡Vira, mira, 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 mira! ¡Vira para el otro lado! No llego, no llego, no llego Todo por montar mal caza, ¿eh? Y no sé lo que me dijo la tría Digo, yo no le doy la puta vida Y le doy la clave A ver Vale, que vuelva a hablar Tiro al pato Ahí dijeron algo, así que vamos a ver ¿Qué dicen? Entra y ya, ¿otra vez? Antes quiero reventar esta antena del Del canal plus Tranquilo, rico Nosotros flotamos en el aire Pégate a algún lado, ¿no? Si no, estamos jodidos Que no se me pega a ningún lado El fulano Pero, ¿por qué no se quiere pegar ahí? ¿En serio? ¿Por qué? ¿No le mola el sitio o qué? Ahora, hombre Hostia Una putada eso, ¿eh? Y este cacharro Lo vamos a estopar, ¿eh? Sí Y esos de ahí también Aquí hay mucho que reventar, chavales Coches Y las de Cristo aquí, ¿eh? Los coches son muy duros A esto del rayo, ¿eh? Eso es Esto también lo reventamos Eso de ahí también Aquí no va a funcionar nada, vamos Banda de errores por todos los lados Más había ahí que me daba rojo Ese ya es colega Que hay antena, chavales Fuera Fuera Esa antena de ahí Fuera ¿Qué hace esa tía? Jejeje ¡Ah, vale! Que la imito, ya lo sabes Nada, eso Uventu Uventu Venga, que ya estamos dentro, chavales Mira Mira ¿Qué es lo que estoy buscando? Hay turbinas ahí dentro Que transmiten energía Desde la superestructura Hasta el núcleo Encuéntralas Y destrozalas ¡Chos! Vale, vale A ver Turbinas, dijo ¿No? ¿Dónde están? Aquí arriba Sí Sois lo que quedáis De la mano negra Esto que hay que Usar la consola Desbloqueamos las turbinas ¿Qué dices a ti? Venga, que te voy a cocer el cerebro Macho Fuera 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 Los invisibles, ¿eh? Voy sin armas Cuidado, cuidado, cuidado Dejadme coger esta de aquí Por ejemplo Fuera 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso? Los drones, joder Tu cuidado Esto es un robot, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado 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 que no quiero morir ahora Mira el su normal Está lanzándome las granadas, ¿eh? Armas de rayos Esta parece divertida Ah, era la de antes, hombre Era la de antes Quiero otra No hay más armas por aquí, ¿no? No Yo creo que no van a dejar de venir enemigos Hay que avanzar y ya está No queda matar Quiero saber de dónde viene eso De ahí Hostias Hay algo más ahí, ¿eh? Era eso ¿Queda algo más? Creo que no A ver, ¿esto cómo se desmontaba? Así, vale Fácil Se me llegan las balas, ¿eh? No me llegan las balas Joder Trae esto pa' aquí Vale, vale Sí que llegaron, sí Vale, la otra está ahí Tomad por culo, chaval Vamos a cogerle el arma, chavales Ponerle granadas a tu puta madre ¿Me entiendes? A los pies Eso es Cogemos esta arma Que me gusta más Te vi, idiota Te vi ¿Dónde estás? ¿Dónde se fue? Te va a doler los pies esta noche, compañero Y me viene a dar un puñetazo, ¿eh? Y me lo enchufo aún encima, ¿sabes? Fuera Fuera Venga, turbina Vale, ya les voy cogiendo el tranquillo A los cacharros Para sacarlos para afuera Y eso, ¿sabes? Al final del juego, ¿sabes? Le voy cogiendo el tranquillo Cuando ya está acabando el juego Vale, vale tarde Que nunca, chavales Me están calentando, ¿eh? Nunca ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Tú piensas que ese tío quiere morir? Molaba que me dejasis un poco tranquilo Cuidado Tengo Hay que cubrirse Hay que cubrirse Que me tiraron un cañonazo ahí Y no sé ni quién fue ¡Fuera! ¡Fuera! Venga, vamos con esto ¡Mamar! Joder, ¿dónde es eso? ¿Puedo pasar por aquí? A ver dónde me lleva esto, ¿eh? La última posición conocida del objetivo Fue en la zona Manteneos a la espera Vale Ah, vale, vale, vale ¿Y ahora? ¿Y cómo? Ah, amigo, vale Por arriba Ojo, ¿eh? Cuidado Ya lo escuché yo Ese carallo Cuidado No, no, no No quería eso Cuidado Que ese sí que me revienta, ¿eh? Vale, hay un rollo ahí encima Puto gancho A veces lo odio, de verdad, ¿eh? A veces lo odio el gancho, chavales Dios mío Reventamos eso de ahí arriba Que es lo que me está tocando las narices Y ahora Mira, y el drone Y el drone Y el drone Vale, fuera Y ahora Tenemos que darle ahí a ese rollo Vale Antes de que Cuidado porque Me dispara el rayo Me da, me da, me da Me da, me da Que va, que va Que no hay manera Que no hay manera A ver cómo hago para sacarlo Ahí lo saqué Ahí lo saqué Necesito armas Necesito tu arma, chaval A ver Una escopeta Bueno Cuidado Vale, ya está A punto Quiero saber Cómo destruir Esta mierda Chavales Me está tocando las narices Y hay que saber Cómo destruir esto Si no estamos fuera Dios bendito Que me quede Bugueado Creo que tenía por aquí Una chapa Atrás Si mal no recuerdo Y era lo que había Que destruir O algo Debería tener Esto Un segundo Un segundo Chavales Por favor Ya Meto corte Y ya vengo ahora Vale, chavales Ya estoy por aquí Perdonad, eh Vamos a ver Ese es el invisible Creo Dios bendito Vamos a abrir Esta cajita de aquí De armas Y a ver Qué le podemos hacer A este cacharro Hombre ¿Qué es eso? Nunca mejor Opción A ver si lo explotamos No creo que lo haya explotado Pero bueno Lo vamos a intentar, eh No sé qué con qué me están dando Hay que salir de aquí Chavales Vale, lo volvemos a sacar A ver si explota eso ya de una vez Hombre Vale Vale, hostias Vamos a visitar A Oscar Espinosa Eso, por favor Seguro marcado Hasta el despacho De Espinosa Este caño Es muy pesado ¿Vale? Hay que pegarse bien Por ese lado Vamos ahí Yo me imagino Que sea la arribita De todo, chavales Ah, no No, no Es aquí, eh Voy a entrar Aquí ya no está el pavo Ya te lo digo yo ¿Dónde va? Que escapó Ametralladora Y en el otro Que llevábamos Lanzagranadas La voy a quitar Por Lanzaminas Que es lo otro Vea Fusil de francotirador Para darle la cabeza Ahí no está Hay un pavo ahí Eso sí Espinosa Dame todo lo que tengas Hijo de perra Rico Rodríguez ¿Has pedido cita Para verme? Cuidado, eh Será este El Espinosa No creo ¿No había más grande? Un momento Veré que puedo encontrar Cañón de riel Vamos Arma de rayos Lo prefiero Estos son más duros, eh Pero deja de moverte Repunante Nos vemos Sí, ahora te voy a ver yo La verdad que me la hizo El cabrón, eh Dale, aquí ¿Cuántas vidas más piensas desperdiciar? Lo que ironía Por parte de alguien Que comenzó una guerra civil Y enfrentó a familias enteras Eso va a estampar, eh Eso va a estampar, eh Con la de rayos Sí que le cuesta el helicóptero explotar Eh, chavales Fuera ¿Qué demás viene por ahí? Más momento para recargar, eh Vale, cambiamos arma Más aquí hay mucha munición ¿Qué más viene? Helicóptero otra vez Lo reventamos Lo reventamos Lo reventamos Y lo volvemos a reventar Chavales Duro, eh Es duro Pero ya que era Ya me empecé a echar humo negro Son nada, hombre Eso son cosquillas Fuera ¿Y cómo hablan? ¿Por walkie talkie o qué? Yo creo que he matado al piloto Y al matar al piloto Ya no me ataca el avión Si os fijáis No hace nada No tiene ni como tanques de combustible Ni nada, eh Qué duro es este avión, ¿no? ¡Coño! Con la última bala Logro desbloqueado El cuento del escorpión ¡Ojo que llego sin armas, eh! Vengo con los puños vacíos A ver que está cerrando Ah, no, no Son pantallas Escapó Un momento Tengo que enviar esto Ahora mismo Bien Ahora tienes toda mi atención Un avión escapó Tengo una reunión muy importante Con tus amigos de la agencia Con la que conspiraste Para matar a mi padre Ah, una pena La brillante labor de tu padre Fue la base en la que se cimentó El proyecto IJAPA Qué cabrón Y gracias a ti Y al avance de tus tropas Mis científicos recibieron El impulso que necesitaban Sí Era boa Rico Rodríguez Siempre ayudando a la agencia ¿A sabiendas o no? ¿Me vas a extender un cheque? Oye, tengo que entregar esto en un minuto Así que debo despedirme Voy a encontrarte No No lo harás En Jazz House 5 igual, ¿no? Todo Y todos en esa montaña Van a ser destruidos Por la ira Del dios del trueno Cuando muráis Le daré el núcleo de tormentas A la agencia Y ajustaremos Cuentas Esa tía sabe algo Y nos va a ayudar Yo creo Esto no puede quedar así, ¿eh, chavales? ¿Y qué va a hacer? Ahí voy con el traje ¿Para caídas? En el puto centro voy a aterrizar Nos vamos a sacrificar Yo creo, ¿eh, chavales? Si se acabó ya es caos, ¿eh? Gabriela Acepto sugerencias La rubia La rubia, os lo dije Hombre claro Hacia su helicóptero, chavales Eso El iPhone al suelo Agárrate, chaval Agárrate, bien Mellor No putes al escorpión O te clavará el aguijón No putes al escorpión O te clavará el aguijón Sí Toma acuerdo ¡Bum! En la cara, chavales No hay acuerdo ni pa' Dios aquí Dando por culo toda la serie ¡Venga, hombre! A pastar Acuerdo, dice Claro, acuerdo, claro Cuando ya veía que le venía el cacharro ¡Toma! Bueno, chavales Yo creo Yo 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 creo Que hemos llegado al final de Jazzcaus Creo, ¿eh? A ver, a ver Es decir, con sus paranoias mentales Mira, 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 mira ¿Qué barbacoa están haciendo ahí, no? Están aquí con la parrilla, chavales Que ya podían invitar, ¿no? Después de todo el esfuerzo, joder Ya podían invitar Ahora, ahora Viene el momento ¿Qué pute es el escorpión? Sabrosura Este sigue rayado A ver, tómate ahí el churrasquito Y deja de darle vueltas en la cabeza, hombre No era Quizá no en Solís Seguro que no en Solís Destruir el proyecto Ijapa Le habrá costado billones a la agencia Todo tiene que ver con la agencia Hay que reventar la agencia en Jazzcaus 5, claro Destruyámosla Vamos a destruir la agencia Bueno, pero esto ya será Para dentro de un par de años, eh, chavales Con un ejército No es mal comienzo Vamos Se lo diremos por la mañana No, 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 no Palmes Palmes, ¿cómo por la mañana? Yo creo que termina así, chavales Dan Apertura A la siguiente edición, ¿no? Que será contra la agencia Jazzcaus 5 Y será obviamente contra la agencia, chavales Y ahora sí que sí Llegamos al final de Jazzcaus 4, chavales Juego que casi, casi Lleva desde el principio de todo por el canal, eh O sea que Junto con MotoGP Están aquí Estuvieron aquí anclados, anclados Después ya tenemos Players, PUBG Ideas by Daylight Y que eso no va a tener fin Hasta que igual algún día me canse y tal Pero bueno Inicialmente Son juegos que juego bastante Y casi a diario Y no No tengo pensado retirarlos, ¿no? Pero bueno Jazzcaus sabíamos que tenía un principio Y sabíamos que tenía un final Era un modo historia, ¿no? No es un juego online Que juegas contra jugadores Y puedes jugar miles de partidas, ¿no? Entonces, bueno La verdad que ha sido un juego largo Y aparte que He traído capítulos de De horas y horas de duración, ¿eh? De hora y media Alguno incluso cerca de las dos horas Y no sé cuántos Pero veintipico capítulos O sea que no es un juego corto El tema de dominar toda una isla Todo el territorio Pues requiere su tiempo, ¿no? Pero bueno Lo hemos ido pasando poquito a poquito Y hemos conseguido llegar al final Mira toda la peña que hizo este juego, ¿eh? Madre mía ¿Sabes? La verdad Conclusiones o resumen del juego Pues Si me ha gustado o no me ha gustado Pues No es un juego de mi estilo ¿Vale? No es un juego que Si tú me das la opción Y yo sé de qué va el juego No lo compraría Yo no me compraría el juego Aparte el final Bastante soso Que te ponen ahí cuatro enemigos ¿Sabes? Dos helicópteros A ver ¿Qué mierda es eso? ¿Sabes? El final También me queda un poco Soso Amargo Me esperaba algo más Un boss Matar yo a la espinosa No sé Ya os digo Me quedo así como Gridulti No es un juego De mi temática Unas risas Sí que son Unas risas Los interruptores Eses tío Pero bueno Risas Nos lo hemos pasado Realmente Este juego Me lo regaló Me lo regaló Mi pareja Vale Pues Creo que Fue por navidades Y bueno Que menos Que subirlos al canal Un juego que me regalo A mi chavala Que si no Ya no me deja Seguir subiendo nada Al canal Entonces bueno Ahí está Yo dejo Os lo dejo A vuestro A vuestro criterio Que tal el juego Habrá gente que le gustará Otra que no Para gustos Los colores Pero bueno A mi realmente No es un juego Que me haya marcado Ni un juego Que voy a recordar Cuando está ahí En el hecho de muerte Que diga Uuuh Vaya juego aquel Ni de coña Sabes Es un juego Que bueno Está en el canal Lo hemos pasado Pero bueno Ni fun ni fa Personalmente También es porque No es de mi género Ya os digo Mi género es más De plataformas Aventuras Tipo Super Mario Bros Más animado Quizás No sé No es De terror También Es un género Que me gusta Pero Bueno Incluso MotoGP Lo tengo ahí Porque lo empecé Y quiero ganar MotoGP Quiero ganar MotoGP Pero tampoco es un juego Que Es correr Es correr Y dar vueltas a un circuito Ya está No tiene más Por eso os digo Que también estoy intentando Apurar MotoGP Porque hay Otros títulos Que quiero meter en el canal Y Y quiero ya Liberar Varias series Ya con esta Ha sido una Para meter nuevos Nuevos títulos Estamos ahí con Sekiro Y ahora pues vendrán Un par de títulos más guapos Que Pues bueno Iremos trayendo por el canal Si más chavales Vamos a dar aquí a intro A ver qué cojones pasa No sé Si esto va más rápido O qué Vamos a esperar A que termine A ver si pasa algo A ver qué nos dicen No sé Si Vale Especial thanks Que ya está Yo creo que ya está Llegando al final Pues aún no Joder Sí que hizo peña Este juego Chaval Rico Orion acaba También os fijáis que Muy poco pagado El trabajo de toda esta gente Chaval Porque tú realmente Te quedas con el juego Pero Toda esta Hombre a ver Que cobraron por hacerlo No me imagino Pero Toda esta peña Chaval Desconocida Su centro de amistades Lo sabrán No Pero Para la gente que jugamos Que no los conocemos Por ejemplo Zoran Dimitrijevic Pues porque lo lees aquí Yo creo que el tema De tanto Y en las películas También El tema de las películas No sé que sea una película Un bombazo de película Es un trabajo Que está muy Muy mal reconocido Yo no hablo de pagado Yo digo de reconocido Porque tú puedes hacer Un peliculón Y la gente con que se queda Con la peli Y tú cuando vas ahí Con tus colegas ¿De qué hablas? ¿Te acuerdas de la peli esa? De no sé qué Que pasaba tal Pero nunca ¿Te acuerdas de De la peli que Marta Grahper Era la Polposition Productions? A ver Entonces bueno Eso sí que es algo que a mí Personalmente me fastidia ¿No? Pero claro Tanta gente para hacer algo Tú te quedas con el Con el resultado final No te quedas con cada Cada peoncito Que consiguió llegar ahí A ese resultado final ¿No? Pero mirad Mirad esto Esto no tiene final A ver chaval Esto es como Esto es como la serie Que parecía Llegó un momento Que no tiene final Ha tenido sus momentos Esta serie también De desconcierto Porque claro También jugar a un juego Que va por la versión 4 Sin haber jugado Los anteriores También descolaca mucho ¿No? Yo también creo que es algo Que ha provocado Que yo perdiese Un poco el No sé El interés No Pero que tampoco me La inmersión en el juego No haya sido al 100% Porque claro Tú llegas Y ya te hablan De tu padre Ya te hablan De cosas pasadas Que obviamente Pues me imagino Que serían en versiones Anteriores Y que como tú no has jugado Pues No sabes ¿No? Por eso yo también Con este juego he decidido No jugar a ningún juego más Que sea por ejemplo Metal Gear 4 Sin haber jugado los anteriores Jugado y pasármelo Yo me refiero a modo historia No me refiero Si es modo online Pues igual Si he hecho unas partidas Y tal Pero si es modo historia A ver Por ejemplo No es lo mismo que decir No voy a jugar al FIFA 19 Si no me he pasado el FIFA 17 No es lo mismo chavales Esto tiene un modo historia FIFA es partidos Contra gente Es un ejemplo Pero yo no voy a jugar A más juegos Que vayan por el Episodio 4 O la versión 4 O 5 Sin haber jugado Las anteriores No Porque te pierdes muchas cosas Y estás perdido Realmente A mi me gusta Cuando juego algo Saber toda la historia Que hay detrás ¿Por qué? Porque la inmersión Es mucho mayor Cuando te habla uno Ya sabes quien es Ya lo tienes enfilado Ya los sentimientos Ya son Gracias por jugar Es de otra forma Yo creo que me estáis entendiendo ¿No? Operación Illapa Lo has conseguido Claro aquí con el churrasquete Estaban ¿Sabes? Caza tormentas de bobina iónica Entrega de suministros Miren como bailan esos Pues están fregando Están tocando aquí Controla la ventisca Nunca lo hicimos Y nunca lo vamos a hacer Lo de controla la ventisca Si queréis saber como va Lo ponéis en Youtube No puedo Ah no tengo balas No tengo balas No tengo balas de nada No hay una cajita de armas Por aquí Lo de las piñatas Chavales ¿Os recordáis? Aquí el episodio Mírate Vamos Bueno chavales Ya está Vamos a ver Avanzamos el frente A cachas Cachiñas Arma de viento PWC Versión 4.2 Conseguida Nos quedaron muchas armas Nos quedaron muchas cosas De conseguir No sé si lo estáis viendo Por la cámara Pero tenemos 20 escuadrones Y ahora sí Mapa totalmente completado Chavales Quiero decir que Tenemos todo 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 el mapa ya Nos quedan los de las G's Lo de las S's Y lo de los saltos Vale No me voy a rayar con esto Va a quedar ahí Vale Espero que no os moleste Pero no No tengo ganas La verdad Quería llegar al final En modo historia Lo hemos conseguido Y fuera Aunque aún así Hay algunos que los he conseguido Aquí estoy viendo un tick verde Uno por ahí Otro aquí Hay alguno por ahí Que al principio Cuando no sabes Pues dices No voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Haces de todo Y pues claro Te das cuenta Que hay 4 millones de estas cosas Y dices tú Venga anda Yo sigo con el modo historia Que es lo que me interesa Y fuera Bueno Chavales Just Chaos 4 completado Vale Final de la serie Hemos conseguido Dejar atrás este juego No voy a decir juegazo Porque para mi no es un juegazo Es un juego Para gente será un juegazo Para mi no No es un mal juego Pero Yo os digo No es un juego que Que yo jugaría Vale Veo unos gameplays de este juego Y no me lo descargo Que pasa Me lo regalaron Y para adelante con todo Sin más chavales El tema Que os digo Que os comento siempre Vale Recordad suscribiros al canal Recordad activar la campanita Para estar ahí pendientes De cuando saque nuevo vídeo Además Se vienen cositas muy interesantes Y el tema De darle me gusta al vídeo Vale Para que se apoye con más gente Y así llegar A más público Todo es gratuito Y yo os lo agradezco Pues muchísimo Sin más Nos vemos en el siguiente Chavales Bye bye